El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México y ONU Mujeres en México, crearon el reconocimiento Hombres por la Igualdad. El Comité reconoció 10 iniciativas en 5 estados del país, las cuales se consideran buenas prácticas, con el potencial de ser transferidas o replicadas, y cuyos impactos pueden contribuir a sentar las bases para promover masculinidades positivas.